Me fuimos a la playa otra vez y Jaco viene con nosotros hoy. Y yo me llegué a la playa estresada y cansada. De verdad, entre el blanquito y Jaco, oh, qué cosa, no podía. Pero bueno, ahora están los dos aquí y el estresador de aquí, cogiendo un poquito de aire. Domingo, después de pasar los 10.000 en YouTube y los 1.000 en mi página blog. Ahora me quiero llegar o quiero llegar los 1.000 en Instagram. ¿Por qué no puedo? Ayúdame. Bueno, estamos en el gasolinera, entonces que nos vamos otra vez a la playa. Pero primero creo que vamos a pasar por ahí, por una playa que yo quiero sacar unos fotos. Y eso es a pescar. Si seguimos así, en octubre, porque podemos ir a la playa hasta más o menos final de septiembre, creo que estaríamos carbón. Estamos en San Gabriel. He vivido por aquí. El cual tenía una compañera de piso que se llamaba Cristina. Tengo mucho tiempo sin verla. Es que a veces la amistad no siempre funciona por la distancia. Mira, con esto pesca el blanquito. Uy, qué feo. Son muy agresivos. ¿Te muerden? Sí, te puede morder. Sí, te puede morder. Si es grande, sí. Y lo sientes. Es que quiero buscar unas esquinas de unas calas que hay por aquí. Súper bonito. Pero creo que esto no es lo bueno. Con esto no es es lo bueno. Es que nos vamos. No, no. Creo que esto más algo. Lo que hemos creado en la c54 área. Lo que hemos creado en la c5 cámara con la c5 cámara colada. Lo que hemos creado en la c5 cámara colada. La c5 cámara colada, lo que hemos creado para que quede una fuga grande. Y ahora, a nuestro t5 cámara colada colada. Cuando estén con esta aguanti, ¿sí? A que nos hemos creado en las camas. Lo que hemos creado en la c5 cámara colada, lo que ya nos vamos a crear. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video